Se disfruta siempre porque siempre un título es importante y nosotros sabíamos que íbamos a sufrir y al final sí, no es que nos ha sorprendido el rival porque sabíamos que ellos podían hacer un partido así, pero un poco. Un poco. Lo que hicieron, lo que corrían, lo que lucharon. Pero es así. Como tú dices, al final es un sabor particular y venimos aquí con un viaje largo y conseguimos este trofeo que era importante para nosotros. Estamos mejorando en cada cosa. Claro que a veces sufrimos y no jugamos como se debe, pero esto dentro de un partido es lo normal. Lo bueno es que nosotros en lo que hacemos somos muy positivos. Sabemos que en cualquier momento podemos hacer daño al rival. Va a ser muy largo, va a ser complicado, va a ser difícil. La única cosa que yo creo es que lo bueno y la suerte que tenemos ahora es que vamos a descansar un poco y luego cuando vamos a volver vamos a trabajar. Si tú tienes ilusión, si te gusta trabajar y si tienes algo para esta profesión hay que trabajar, hay que seguir y pensar que un día puedes llegar a un gran club. Sí, hemos tenido este cambio porque lógico, cuando tú pierdes, cuando tú estás debajo, había que cambiar, había que hacer algo y hemos jugado con Marcelo y Dani más arriba. Pero claro, es que al final jugando así los dos pueden hacer solo 30 o 35 minutos porque jugando 90 minutos así es complicado. Pero nos ha salido bien porque además con los tres, con casi Sergio y Rafa lo hicieron muy bien con los dos de arriba que corrían como motos. Para toda mi familia, en el sentido que están siempre ahí, que tú puedes hacer las cosas bien o mal, están siempre ahí apoyándote. Entonces, si pienso, pienso en la familia. Pero también doy las gracias a los jugadores porque lo que están haciendo es una cosa fenomenal. Todos, el que juega más, el que juega menos, pero están todos metidos, vamos en el mismo camino y eso es importante para conseguir cosas. ¡Gracias!